Hola, bienvenidos, como les dije, les iba yo a transmitir en vivo, donde compro mis cosas, voy a esperar a que se conecten algunos, estoy aquí en donde vivo, en Sanchila, miren, aquí está la tienda, donde yo compro lo que uso para las donas, aquí las compro, voy a esperar un rato para que se conecten algunos, y vean la transmisión en vivo, de lo que yo ocupo, aquí es, miren, aquí es donde yo compro las cosas, acá en Sanchila, como ya saben, voy a ocuparla para las donas, y los invito a que compartan la transmisión en los grupos, para que varios entren, les iré explicando un poco de lo que yo compro, nada más, dejen sus comentarios, si les gusta la transmisión, ya son tres apenas, cuatro, que se van conectando, aquí estoy en Sanchila, acá vengo a comprar mis cosas, se llama Cuco, miren, acá, así es, como les dije, les iba yo a mostrar, lo que ocupo para las donas, y acá estoy, como pueden ver, aquí estoy sobre la calzada, es una calzada, acá en Sanchila, así que voy a esperar a que otros se conecten, que me digan de donde me ven, Carmen, Carly, Camarillo, si, gracias, comparte la transmisión para que varios entren, voy a comprar lo que yo uso para las donas, nada más, no es mucho, pero les quiero mostrar, como las, acá donde yo las compro, acá estoy, en Sanchila, ya saben, yo vivo en Sanchila, si, acá está, así que conectense, compartan la transmisión, pues, vamos a entrar acá a la tienda, donde yo compro mis productos para hacer las donas, aquí ya vamos entrando, buenas, buenas, ahí está la chica, pueden tomarle una, si, buenas tardes, si, pues aquí miren, acá estamos en Cuco, acá compro mis cosas para las donas, va a ser un poco rápido la transmisión, porque igual, este, les voy a mostrar en casa como las, que tanto ocupo para cada cosa, miren, aquí venden de todo, para repostería, para todo, lo que ustedes gusten, compartanlo en los grupos, para que varios entren a la transmisión, apenas son 7, ya saben que, la transmisión se queda ahí en la página, cuando gusten repetirla, la pueden ver, miren, acá estoy, en Cucoco, así se llama, donde yo compro las cosas para las donas, como pueden ver, acá venden de todo, estamos en Satchila, con uno nada más, pues, acá empiezo, yo acá siempre vengo a comprar las cosas para las donas, ya saben que yo uso, es lo que yo voy a comprar ahorita, les voy a mostrar un poco, pues aquí ya ven, aquí traigo mi lista, esta es la lista que yo voy a comprar, es un poco nada más, porque yo compro muy seguido, no compro por mucho, sino vengo a comprar por poco a poco, compartan en la página de las donitas, de la casita de las donas también, sí, Gris, Gris y Muñoz, sí, desde Guerrero, gracias Gris y, comparte la transmisión, para que varios entren, miren, aquí venden de todo para repostería, todo lo que ustedes quieran comprar acá, se consigue, bueno, yo voy a empezar, Aarón, es que me acompañó mi niño, no me dejó, no me pude escapar, pues, yo ocupo Procali, ya saben, para la cobertura es Procali, esta siempre he usado, pues a mí me gusta esta marca, es para la cobertura de sabor chocolate, compartan en los grupos, amigos, comenten, a ver Aarón, ponlo ahí, en el suelo, porque pesa, miren, acá, ahí tengo mi canastita, también voy a usar de, la rosa, que es de sabor fresa, igual, aquí está, no se apreven, a veces a, pues yo uso esta marca, porque a mí me gusta, depende en qué lugar estás, a lo mejor no hay, también, uso esta, esta es sabor vainilla, esta es sabor vainilla, igual, aquí está, la cobertura está en, depende, la de chocolate está en 45, 5, a veces varía el precio, pero no por mucho, y estos están en 50, yo creo, cada una, son más caritas, las de vainilla, y las de fresa, así son los precios acá, pues ya saben, lo que ocupamos para las donas, aceite, yo compro de poco en poco, no vengo a comprar de mucho, la harina si la cumplo por bulto, pues la leche, para la masa, ahí está miren, esto es lo que yo ocupo, para que no se nos olvide, hay que ser siempre en nuestra lista, para nuestras cosas, azúcar, todo lo que estoy comprando, es lo que ocupo para las donas, por eso les estoy mostrando, lo que yo uso para hacer las donas, estoy en Cuco, en Sachila, Cuco, Panaderos y Reposteros, hay iguales sucursales en Oaxaca también, miren, esta es mi lista, compartan amigos, la transmisión, en los grupos, para que varios se entren, ya saben, la transmisión se va a quedar ahí, guardada en la página Charly, cuando gusten repetirla, la pueden ver, lo que yo estoy comprando, son para las donas, si, me acompañó mi niño, porque, siempre viene conmigo, vamos a ir por los granillos, granillo de color y granillo de chocolate, el granillo ya saben para qué, para ponerle sobre la cobertura de las donas, ¿Vieron? Miren, aquí están los, el granillo, este es el de color, y este es el de chocolate, hay de muchos sabores, la verdad, de cappuccino, café con leche, hay una variedad de, de granillos, bueno, yo uso este, el de chocolate, y el granillo de multicolor, el de colores, compartan la transmisión, compartan la transmisión, amigos, para que varios entren, pero, pues ahí se va a quedar en la página, ahí lo voy a compartir en varios grupos, para que lo vean, voy a comprar lo que es el CPT, el CPT, aquí están, la harina es CPT, que uso para lo que es la lechecilla, lo mezclo con fécula de maíz, que es la maicena blanca, ¿Qué más? Pues mi bulto de harina, que voy a comprarla, lo voy a pedir allá en caja, pues miren, aquí hay de muchas, marcas, por ejemplo, está esta, para cobertura, está esta igual, chocoín, no la he probado, a ver qué día la ocupo, y a ver qué tal sale el chocoín, miren, este he visto que muchos usan ahí en el grupo, pues no sé, yo uso este, Procal, pues igual hay harina para todo, miren, aquí está el azúcar, impalpable, o azúcar glas, que se usa para las coberturas, esta nomás se disuelve en leche, y hay que hacerla espesa, y ponerle color, para que se vea bonita la cobertura, es algo sencillo de hacer, están, miren, azúcar glas, aquí hay de todo, Aron, Aron, no, 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 no vamos a comprar, no, Aron, ah, miren, miren, cuídala, cuídala, ¿sabes? Acá, así es, miren, aquí igual, aquí hay de todo, podemos encontrar levaduras, lo que se usa, pues ya saben, para las donas, varias marcas, yo uso esta, siempre he usado esta, nada más, las demás no, no las he probado, pero esta pues me gusta mucho, zap, de la dorada, también hay la roja, que es lo mismo, pero si está buena esta, también está esta, la de tradipan, que viene por sobrecitos, ya saben, ya saben, compartan la transmisión, para que así varios se entren, igual lo que usamos para las donas son, los, saborizantes, yo uso esta, de vainilla, para lo que es la leche, o para la masa, es esta, también hay aquí, miren, para vainilla, hay de todo tipo, pues, pues, pues si es, si la compran, pues, es más rápido, porque ya no la tienes que preparar, pero si en donde tú estás, no, no, este no hay, pues, la tienes que preparar con el azúcar glas, con leche y con colorante, nada más, ahí las medidas, ustedes le van checando, que quede, este, algo espesa, no muy aguada, así es, pues, pues si la quieren comprar, si hay donde viven, está muy bien, cómprenla, si la quieren preparar también, de todo se vale, pues para preparar, este, es para meter más colores, porque por lo general, las vamos a conseguir así nada más, en estos colores, las coberturas, así nada más, y mejor, ya con el azúcar glas, podemos, este, ponerlas de diferentes colores, combinar colores, darle nuestro toque especial, esto si se puede hacer con el azúcar glas, miren, también está esta cobertura, igual, no, nada más, este, hay que derretirla, pero vienen diferente, presentación, pero si, si donde hay, pues, pueden comprarla, aquí estamos en Cuco, en Sachila, pues si, cómprenla, de las, que vienen ya, pues las básicas, porque, si las van a querer comprar, de varios colores, no hay, no hay de color dorado, no hay de color, no, no, pues, pues, si, ya depende de que lugar, a veces, no, no hay, en donde vivimos, no, no hay tiendas, así, entonces, hay que preparar las coberturas, para prepararlas, ya saben, con leche y agua, nada más, y colorante, pues, miren, aquí igual hay de mucho, aquí es donde yo vengo, hay moles, para todo lo que quieran hacer, ah, miren, aquí están los moldes, para las donas, aquí están, miren, aquí están todos los moldes, miren, el que ocupo para las minis, ya saben, que es el número 4, que luego me preguntan, es el número 4, para las donas normales, creo que es esta la que yo uso, miren, aquí están, y aquí está una para donotas, miren, ya ven, así son los moldes, para donas, ya saben, que estamos en Cuco, Sachila, Cuco, Panaderos y Reposteros, en Villa de Sachila, ya saben, que yo de acá vivo, acá estoy, acá vendo donas, aquí hay de todo en Cuco, cuando quieran, los que viven cerca, los que viven por el, por el lado de San Pablo, creo que está, Marisol, ella viene a Cuco, igual a comprar sus cosas, he platicado con Marisol, y si me dice, que viene a Cuco, cada semana, creo que viene a traer, lo que ocupa, porque ella vive, por San Pablo, de ese lado, entonces es fácil, para ella pasar a Sachila, y venir a Cuco, es, pues así es amigos, como les dije, nada más esta es mi lista, yo no compro de mucho, voy comprando, la harina de bulto, me dura, como tres días, porque trae 44 kilos, ya lo demás, lo compro cada dos días, vamos a comprar también, margarina, la untarela, que yo uso, y la crema para batir, crema para batir, y margarina, la untarela, nos falta, nada más, y el medio cono de huevo, miren así, nada más esto, voy a comprar, ya saqué las cuentas, para no estar enredando, mal, ahora, para que cuando vayan, a comprar sus cosas, hagan siempre su lista, y ya saben, en dónde van, y tienen los precios, más o menos, así saquen la cuenta, y así tienen que, para que, vayan preparados, así, con la listita, luego pasa, que se nos olvida, la mera hora, y ya no sabemos, qué comprar, por eso hagan su lista, y compren, pues lo que va a ser, para las donas, yo nada más, esto compro para las donas, esto es lo que, esto es lo que yo ocupo, para las donas, miren, nada más, así es, Aaron, creo que Aaron, metió esto, ay Aaron, tú lo metiste, ¿sí? aquí está, así es, miren, aquí está el azúcar, lo que es el azúcar refinada, para ponerle a las donas, tiene que ser la refinada, para que le agarre bien, porque muchos comentan, que no les agarra el azúcar, a las donas, entonces, para las donas, tiene que ser el azúcar refinada, de esta, también viene en azúcar morena, pero que esté fina, para que le agarren a las donas, y no se les caiga, he leído comentarios, que dicen, que a veces, cuando está muy caliente, le ponen el azúcar, se les, aguada, entonces, sí, cuando la dona esté caliente, no hay que ponerle el azúcar, hay que dejarlas, que estén, en, tibias un poco, o friditas, como hay que esperar, pues un rato, para ponerle el azúcar, no es luego, luego, porque el azúcar, así se le llora, si la dona está caliente, azúcar refinada, para las donas, ya saben, refinada, perdón, ya vamos, pues así es, amigos, ya, es todo lo que yo compré, acá en Cuco, para las donas, para que hagan donas en casa, eso es todo, lo que yo compré, ya he llegado a la casa, les explico, un poco, como las van a usar, ven Aaron, Aaron, pues así es, hay cosas, que se tienen que pedir, acá en caja, voy a querer, una margarina untarela, una crema, para batir, del azul, medio cono, de huevo, y un bulto de harina, y un bulto de harina, ¿tomo? ¿cuál? ¿San Antonio? no, del azul, la crema para batir, ajá, así es, cuando vengan, al rato lo voy a compartir, en los grupos igual, acá cerca, para que varios ya sepan, para cualquier cosa que hagan, para los postres, aquí es una buena opción, el bulto de harina, del de siempre, el bulto de harina, el bulto de harina, como la prena, ajá, la pionel, sí, así es, miren, cuando compran su harina, por punto, le sale más, barato, pero antes yo compraba, por kilo, así, cuando se empieza, es por kilo, de poco en poco, aquí está, miren, así es, como se ve, la tienda, hay de todo, así es, miren, miren lo que yo, aquí, se paga, cualquier duda, ya saben, comenten, que cuando pueda, yo se las respondo, a veces, no me da mucho tiempo, porque estoy, estoy haciendo mis cosas, o luego, como hay muchos comentarios, entonces, no, a veces no me doy cuenta, ya tengo varios, y ya este, ya, es un poco complicado, pero sí, las dudas que tengan, ya saben, pueden mandarme mensaje, también, a la página Carly, yo les responderé, en cuanto pueda, miren, ahí están los, para los pasteles, para los pasteles, ya saben, los que apenas, entran a la transmisión, les mostré, en donde compro, las cosas, para las donas, para hacer los postres, ustedes, ya saben, hay que buscar, este, precios buenos, también, la transmisión, va a estar ahí, este, en el muro de Charlie, ahí va a estar, cuando quieran repetirla, cuando quieran repetirla, ahí está, ahí va a estar, y dudas, comenten ahí, yo les voy a responder, en cuanto pueda, en cuanto pueda, miren, miren, así está, aquí estamos, en Cuco, panaderos y reposteros, si growing, en agua, chile, y, 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 Miren, ochocientos ¿Sesenta y uno cincuenta? Sí, sí ¿Sesenta? ¿Cómo está el bulto de harina ahora? Sí, sí, está muy surtida la tienda Gracias Igual, saludos Carmen Así es, como yo salgo a comprar las cosas para las donas Siempre hay que cargar con nuestra lista para no estar ahí Porque a veces a mí me pasa, igual no hago la lista y la alamera se me olvida Entonces Aquí estoy, miren, acá Ya voy a acomodar mis cosas, por eso le puse el tripié Acá es donde ya pagué Y ya es la Los voy a acomodar Siempre hay que cargar nuestra En qué llevar, ¿no? Yo traigo mi Bolsa No te hago inscribir todavía ¿Ya es? ¿Ya es? ¿Cómo? ¿O no? Sí Hola Ya en un rato ya voy a llevarme las cosas y llegando a la casa les explico las dudas que tengan sobre lo que compré yo les voy a explicar un poco compartan la transmisión ahí en los grupos que tenemos No hijo me dais una carta de hoy Chamoy Chisherita Chisherita la transmisión va a estar ahí en la página para que cuando quieran verla de nuevo ahí va a estar ¿Como están? Mira acá la crema para la tiza Vamos a comer las cosas Dale, vamos a comer las cosas ¿Verdad? ¿Dónde está? te marcó cuarto de lunes cuarto, ¿verdad? ¿cuál? 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 ¿cuál es la camara? 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 pues ya terminé miren esto es todo lo que yo compré esto es todo lo que yo compré para hacer las donas ¿cómo están las gremetinas? o las gremetinas? o las gremetinas ¿cuál es su vez? al final lo que yo compré